Bien, llegará la paz, llegará la estabilidad al Medio Oriente, al parecer todo indica que sí. Bien, por supuesto, después de grandes tensiones entre Irán y Arabia Saudita, diferentes autoridades tuvieron que formar parte para llegar a una relación diplomática sana entre ambos países. Y es que aliviará estas tensiones y traerá la paz y la estabilidad, según afirman los expertos. Esto sucede después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunciara, ¿no?, que la embajada iraní en la capital saudita y el consulado general y la oficina también de representación ante la Organización de Cooperación Islámica allí en Yeda reabrirán oficialmente el martes y también el miércoles. Al señalar que las relaciones entre Siria y Arabia Saudita, Irán y Jordania e Irán y Egipto han mejorado desde que Irán y Arabia Saudita reanudaron oficialmente las relaciones diplomáticas. Esto el 6 de abril, por lo que este progreso ha aliviado en gran medida las tensiones de larga data en la región. La reapertura entonces de las misiones diplomáticas es solo el comienzo, ya que se cree que habrá cambios más positivos en la situación regional.